Bienvenido un día más a un nuevo vídeo del canal Mamana Cocina. Si eres amante del café y no quieres perderte el placer de tomarlo en tus viajes en coche, o en tus excursiones a la montaña, las cafeteras portátiles son la solución perfecta. Con este invento ya no tienes excusa para tomarte un delicioso expreso o latte donde te dé la gana. En el vídeo de hoy descubrirás siete de las cafeteras portátiles más vendidas del mercado, con las que disfrutar de uno de tus placeres favoritos, donde y cuando quieras. Así que, ¿empezamos? En el número 7 nos encontramos con la Stareso, ganadora de uno de los premios más prestigiosos en 2016 por su diseño compacto y gran ergonomía. Es muy fácil de usar y su sistema hidráulico de presión manual garantiza un café con más sabor y menos amargo. Por eso, es la cafetera ideal para preparar expresos, capuchinos, americanos o lattes. Además, es compatible con cualquier café molido o en cápsula y es fácil de montar y desmontar para una rápida limpieza de todas sus partes. En el número 6 tenemos la Icoc, una cafetera de gran versatilidad, ya que podemos usarla incluso en nuestros viajes en coche. Su modo de uso es muy sencillo. Solo tenemos que llenar con agua caliente la parte superior y presionar el botón hasta escuchar un pitido. En dos minutos tendremos nuestro café listo para tomar. Pero como decía, si no tienes agua caliente, viene con un adaptador para el coche que calienta el agua para que no te pierdas un rico café en tus largos viajes en carretera. Además, por su sistema de goteo podrás preparar para benicanos, ya sea con café molido o con sus cápsulas especiales para la máquina. ¡Suscríbete al canal! En el número 5, la Nanospresso de Huacaco, una de las más vendidas del mercado. Su sistema de bombeo manual permite hacer un café expreso a la altura de una cafetera convencional. Es muy fácil de usar, ya que solo tienes que verter agua hirviendo en el tanque y presionar suavemente el émbolo para que puedas disfrutar de un delicioso café recién hecho. ¡Adiós comandante! ¡Oh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, que con esta cafetera ya no tendrás excusa para no hacer una parada en tus largos viajes en carretera. Gracias por ver el video. En el número 3 está la máquina de café Litchi. Su peculiaridad es que es capaz de realizar una dosis doble de café intenso en tan solo unos segundos. Además, es compatible con cualquier café molido del mercado y viene con una funda para poder guardarla sin que sufra daños o arañazos. ¡Suscríbete! 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 En el número 2 está la Kuma Expresso. Sin duda, una de las mejores opciones de esta lista. Es compatible con todas las cápsulas Nespresso o si lo prefieres, podrás usar café molido o infusiones. Vamos, que es una todoterreno. Su sistema de bombeo vertical hace que sea más fácil y más estable extraer el café, el cual se vierte en un vaso de cristal, incluido que viene protegido con una funda de silicón. Y para terminar, en el número 1 tenemos la Mini Presso. Su diseño compacto y su poco peso hacen de esta cafetera la opción ideal para tus escapadas o excursiones a pie. Su pistón semiautomático es perfecto para controlar el café extraído y, al igual que en el resto de modelos de esta lista, solo necesitarás verter agua caliente para fusionarlo con el café de la cápsula. Si te gusta el café y eres amante de la naturaleza, esta cafetera es tu mejor opción. Por algo es una de las más vendidas del mercado. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.